El cartero Hijo mío, regresa a mi lado, no seas tan ingrato, no me hagas sufrir Con tu ausencia me estás acabando, mis ojos ya sangran de tanto llorar Vivo enferma, tirada en la cama, si tú no regresas me vas a matar Pero fueron pasando los días, pasando los meses, los años también El cartero que trajo esta carta, silbaba de nuevo mi nombre escuché Una esquela en un sobre negro, ponía en mis manos el cartero aquel Era el último adiós de mi madre, que murió esperando que la fuera a ver Mis amigos del pueblo me dicen que mi madrecita llorando acabó En un triste rincón de una iglesia, temblando de frío, de hambre se murió Hay amigos, que triste me siento, que Dios me castigue, merezco sufrir Yo le ruego que cuiden sus padres, no sean tan ingratos como yo lo fui Llegio de mi madre, padrón de pobres火 Y adiós de mi madre ، no sean tan ingrato, a entregar Seup Sul de ella, y alfa, que la clara Seupúdoco soit en la bright encare Enrique joven, murmur esta a كل 나오za